Ruv, debo decirte algo. Estás muy guapo. Mami, mírala. Esta chica está intentando conquistarme, pero le diré un secreto. Es que no me impresiona. Oh, hola. No estoy tratando de cortejarte, ¿ok? ¿Acaso no te ves? No eres de mi tipo. Ah, es que crees que tú eres mi tipo. Oh, yo no soy de tu tipo. Hola, no es lo que parece. Yo solo estaba tratando de ser buena contigo porque sentí que una amiga sería útil. Eso significa que debo hacer todo. Sí, eres mi amigo. Al menos puedes hacer algo por mí. Ya dejen de discutir un momento. Ruv, come estos bocadillos. Sí, está muy bien, pero... Yigma y Himani, ¿dónde están? Están muy ocupadas, no te preocupes. Pero bueno, come samosas. Mamá me enseñó a hacerlas. Está bien. Dime, ¿qué tal? Que Kishor fue quien hizo estas samosas. ¿Qué sabor? Es que no se pierde en el tiempo. Siempre sabe igual. Cierto, absolutamente cierto. Ok, señor oficial. Dígame, ¿qué planes tiene para su hijo en el futuro? ¿Qué hay que pensar? Voy a ir y conseguir la admisión en una especialidad. Come, come. Come las samosas. Allá te habrán dado ensaladas todo el tiempo. Yo no quiero hablar contigo, así que hazte a un lado. Oye, pero, oye, oye. Yo quiero hablar con Kinyan. Primero déjame al menos ver tu cara, hermano. Hola, Yigma. Que Dios te mantenga bendecido. ¿Cómo has estado? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien. ¿Y dónde está la protección? Oye. Oye. Mantuve mi promesa hasta hoy, hermano. ¿Y mi cuñado? ¿Dónde está? ¿Va a venir? ¿Quieres agua fría o natural? ¿Qué? ¿Pero él no viene? Hermano, tenemos el aniversario el próximo mes, por lo que fue a la joyería a pedir un collar para mí. Yo siempre le estoy diciendo que no me compre tantos regalos, pero él no me escucha. Este Sari lo consiguió para mí. ¿Cómo se ve? Qué lindo. Y olvidé decirte que no solo me cuida a mí, sino que también cuida de todos, hermano. Te envío una camisa de tu color favorito. Quería venir personalmente a conocerte, pero me va a llevar fuera el mes que viene. Así que tiene que hacer reserva a este hotel de tren de logística y son muchas cosas, sí. Bien, bien, hijos. Luego conversan, ¿sí? Jigna, ve a la cocina y prepara la comida. Ah, Jigna, voy contigo. Vamos a tener un buen tiempo en familia. Vamos a ir a comer buena comida. Mamá, ¿puedes decirme, Himani, cuánto tardará en venir? Querido, nuestro yerno tuvo que salir de viaje por dos o tres días como un plan repentino. Pero Himani llamó hace poco. Ella dijo que cuando regresen va a venir a verte seguro. Pero dime algo, ¿quieres agua fría o natural? Solo si esa agua fría viene con comida caliente. Por supuesto, curry de tomate con pan plano y cadby. Con tu chutney favorito. No, curry de tomate con pan plano y algo más. Kutney de tamarindo y un trozo de pan. Está bien. Oye, Kinjal. Quisiera hablar de un asunto. Las cosas cambiaron aquí, ¿no? Así que estoy esperando que tú por fin digas la verdad. Así que dímela ahora. Y no saltes detalles. Que es una costumbre de mi madre. Te voy a decir la verdad. Yo estaba esperando a que me preguntaras. Nada cambió aquí. Mamá estaba mintiendo. La hermana Yigna también mentía. Ella enfrenta problemas. Su marido no la apoya. Ella se escapa de allí. Pero papá... No le permite quedarse allí. Él dice que... Bueno, cuando una hija se casa, su marido es su casa. Si la hermana Yigna sigue allí en contra de su voluntad, entonces no está lejos el día en que veamos su ataúd. ¿Y por qué papá no hace algo? Lo hace. Él deja a la hermana Yigna en la casa de su suegro. Y a la hermana Himani también. Y cuando mi madre trata de detenerlo, Él la golpea. Nada cambió. Incluso después de 15 años, Rub. Nada. Pero lo harán. Ha 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 ha. Ahora…